Gracias a todas y a todos. La sesión va a ser grabada con el objeto de publicarlo en el seminario en el canal de YouTube del CIO. Se ropa que todas las personas silencien sus micrófonos, que deben permanecer silenciados hasta el final de la charla, donde tendrá lugar el turno de preguntas. Les cedo la palabra a José Valero para que presente a Judith. Gracias. Gracias, Sisto. Buenos días. Tengo el placer de presentar a Judith Muñoz Matute, que es investigadora del Centro de Investigación en Matemática Aplicada del País Vasco. Actualmente ocupa una posición postdoctoral. Defendió la tesis en 2019. A pesar de ello, tiene un currículum bastante extenso ya. En Scopus, pues, ya nueve publicaciones referenciadas y luego más publicaciones que todavía están en proceso de publicación. Así que, que tiene un amplio currículum. Y bueno, la temática de su investigación son los métodos numéricos para ecuaciones y variables parciales, tanto en diferencias finitas como en elementos finitos. Y bueno, hoy nos va a hablar de, el título de la charla, ¿eh? De Application of Discontinuos Petrologal Erking Methods for Time-Depending Partial Differential Equations. Así que, te cedo la palabra, Judith. Gracias por venir. Gracias. Por venir virtualmente. Bueno, pues, virtualmente, efectivamente. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en la charla de hoy voy a hablar sobre un método que se llama DPG, lo llamamos así en corto, Discontinuos Petrologal Erking Methods, para la aplicación en ecuaciones en derivadas parciales que dependen del tiempo. Pero, antes de explicar el método y en lo que estoy trabajando ahora, me gustaría hablar un poquito de mi trayectoria y de por qué todas esas publicaciones que has mencionado. Y bueno, lo primero, decir que yo hice mi tesis en la Universidad del País Vasco, bajo la supervisión de David Pardo y Elia Alverdi, entre los años 2015 y 2019. Y después, pues, conseguí una beca postdoc del gobierno vasco de tres años, de los cuales dos tenía que irme al extranjero, ¿no? Y en principio eran dos años en el extranjero y el tercero volver, pero debido al coronavirus y tal, pues, lo hemos tenido que cambiar y he hecho el primer año aquí. Y me voy dos años a Estados Unidos, a la Universidad de Austin en Texas. Y me voy en una semana, o sea, el lunes que viene, así que estoy con todo el cambio y todas las preparaciones. Y, bueno, aquí en Bilbao trabajo con David Pardo, con mi director de tesis en el Basque Center for Applied Mathematics. Y en Austin voy a trabajar con el profesor Leszek Denkowicz, en otro instituto de investigación dentro de la universidad. Y me gustaría comentar que durante mi tesis estuve colaborando en dos proyectos europeos, Marie Curie, en el que David Pardo es el investigador principal. Fueron dos proyectos muy importantes, el primero entre 2015 y 2017, que se llamaba GAM, y el segundo, que se llamaba Madrox, entre 2018 y 2022. Entonces, hice la tesis en el momento oportuno, los dos primeros años en un proyecto y los dos siguientes en el otro. Entonces, estos proyectos son fondos para viajar y para colaborar con otros grupos de investigación, empresas, también son para hacer cursos, congresos y demás. Y entonces, pues pude viajar bastante. Este es el mapa de mis estancias de investigación durante mi tesis. De los cuatro años estuve un año y dos semanas fuera. Y sobre todo estuve en Australia ocho meses, en la Universidad de Karting. Luego estuve dos semanas, no, un mes en Polonia, dos semanas en Inglaterra, un mes y medio en Chile y un mes y medio en Austin, donde voy a ir ahora. Y, pues, gracias a todas estas colaboraciones, mucho trabajo, pues he conseguido publicar, pues, bastantes artículos. Y, pues, estos son todos, son toda la lista. Los cinco primeros son los que estaban incluidos en mi tesis. Y los siguientes tres fueron consecuencia de mi tesis unos meses más tarde. Y ahora, pues, bueno, todos son sobre métodos numéricos en ecuaciones en derivadas parciales. Cada dos artículos, más o menos, es un método distinto. Y hoy me gustaría centrarme en los dos últimos, que es en lo que estoy trabajando con los investigadores de Austin, que es el método de PG que he mencionado. Y antes de… Bueno, estos son diferentes conferencias a las que he podido ir también a exponer mi trabajo y tal. Hasta el año 2019. Este año ha sido todo online, así que no he podido viajar a ningún sitio. Pero, bueno. Y ahora un poquito la motivación de nuestro trabajo. Sabemos que las ecuaciones en derivadas parciales se aplican a un montón de ámbitos, pues, a medicina, a telecomunicaciones, pues, meteorología, aerodinámica y demás, ¿no? Y el problema es que en la mayoría de los casos, en los problemas reales, en los que se aplican estas EDPs, no se sabe la solución analítica de estos modelos, ¿no? Entonces, lo que se hace es estimularlas por ordenador. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y yo, en particular, como soy matemática, pues, trabajo en la teoría matemática que hay detrás de esas simulaciones. Entonces, para los matemáticos puros soy como demasiado aplicada porque, pues, trabajo con el ordenador, hago simulaciones pequeñas y tal. Pero para los aplicados ingenieros, pues, soy muy teórica, ¿no? Porque tampoco hago simulaciones enormes con supercomputadores y cosas así. Pero, bueno, estoy un poco entre las dos materias. Y me gustaría mencionar algunas aplicaciones de nuestro trabajo que tengo muy cerca a mi entorno. Que aunque no trabaje directamente yo con las aplicaciones, pues, tengo gente de mi grupo que sí. Y aunque tengo un poco una idea general de lo que hacen, pero me gustaría, pues, comentarlo. Y, por ejemplo, la primera aplicación es la caracterización del subsuelo terrestre. Mi director de tesis, David Pardo, pues, ha trabajado muchos años en este tipo de aplicaciones con empresas de petróleo, como son Repsol o Total en Francia y demás. Y en este tipo de aplicaciones lo que hacen es meten como unos aparatos que son unos sensores en la Tierra, ¿no? Por diferentes partes. Y esos sensores tienen unos emisores de ondas que atraviesan las rocas por una parte del sensor y luego tienen unos receptores que recogen los datos, ¿no? Creo que emiten ondas electromagnéticas. Entonces, luego, analizando los datos de esos receptores, saben de qué material está hecho el subsuelo y hacen unos mapas del subsuelo terrestre para determinar dónde están los hidrocarburos. Pues, analizando diferentes propiedades geológicas de las rocas. Esa sería una aplicación. Otra aplicación es de un compañero mío del grupo en Beckham. Se llama Yulen Álvarez Alamberri. Es otro postdoc. Y él consiguió otra beca como la mía del gobierno vasco para irse al extranjero dos años. Estuvo en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y allí trabajó en aplicaciones geofísicas. Dentro de los dos años estuvo de expedición un mes en Alaska, en este barco de aquí, haciendo mediciones electromagnéticas del subsuelo del océano. Y lo que querían ver era que en el Pacífico Norte, en Alaska, hay como dos placas tectónicas, que una se está metiendo como debajo de la otra y entra un montón de agua. Y lo que querían ver es cómo se comportan esas placas tectónicas porque son fuente de terremotos en la zona. Y ahí estuvieron un mes haciendo mediciones con estos aparatos de aquí. Y él era el único matemático en un grupo de 15 personas. Y se encarga un poco de luego procesar esos datos para entender los fenómenos sísmicos que ocurrían en las placas. Y otras dos aplicaciones, estos ya son del grupo de Austin, ellos colaboran con Air Force, con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y esto, por ejemplo, era una aplicación en la que tenían un motor de un submarino, en el que había unas piezas de cobre que tenían como un material que la recubría. Y tenían el problema que se quemaban con la potencia del motor. Entonces, lo que hicieron era hacer simulaciones de qué forma tenía que tener ese material y de qué material tenía que estar hecho para que no se quemase. Era una aplicación. Y ahora mismo también están trabajando en simulaciones de fibra óptica para telecomunicaciones. Los de distintos fenómenos físicos que puede haber en esas fibras. Y luego, bueno, dentro del Instituto de Austin hay un montón de grupos de investigación que trabajan en un montón de aplicaciones. También hacen simulaciones del cáncer, hacen cosas de astronomía. Si te pones a buscar hay un montón de aplicaciones. Y bueno, ahora voy a explicar un poco cómo simulamos esas ecuaciones en derivadas parciales que están detrás de esos modelos. Voy a utilizar modelos muy sencillos para entender un poco las matemáticas que hay detrás. Y, por ejemplo, vamos a considerar que tenemos una ecuación diferencial unidimensional de esta forma. Podemos imaginar que la solución a esta ecuación es esta línea verde de aquí. Esta es la formulación que se llama fuerte porque es la que se cumple punto a punto. Entonces, de esta ecuación fuerte lo que hacemos es derivar una formulación variacional. Y lo que hacemos es elegir unas funciones test. Se llaman test, estas subes de aquí. Y lo que hacemos es multiplicar la ecuación diferencial e integrar por partes. Entonces, pasamos de la formulación fuerte a la formulación débil que se llama variacional. Se llama formulación variacional porque lo que hacemos es, en vez de buscar la solución, miramos un poco cómo se comporta esa solución respecto a otras funciones. Esa sería un poco la idea. A esta forma bilineal de aquí la solemos llamar B y a esta forma lineal de aquí la solemos llamar L. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una función U en un espacio de funciones, tal que satisfaga esta ecuación de aquí, para toda función test. Entonces, el espacio U lo llamamos espacio trial, es donde vamos a aproximar nuestra solución, y el espacio U es el espacio test. Y, bueno, decir que aquí si U y U es el mismo espacio, se suelen llamar, es un método de Galerkin, y si U y U son distintos, suele ser Petrofo-Alerkin. Y ahora lo que hacemos es discretizar el dominio. Entonces, tenemos aquí el dominio, que sería una línea, y lo que hacemos es partirla en elementos, por eso se llama finite element method. Y dentro de esos elementos, pues, vamos a definir unas funciones de aproximación, que son estas funciones de aquí, las azules, que las llamamos funciones gorro, si son lineales. Entonces, vamos a aproximar la función U como una combinación lineal de estas funciones gorro, y nuestra aproximación UH va a ser esta línea roja de aquí. Entonces, lo que hacemos es sustituir nuestra combinación lineal aquí, en la forma bilineal, y las funciones test, si elegimos las mismas funciones gorro, o sea, si U y V son iguales, al final acabamos con un sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas son los coeficientes de estas funciones, que nos van a determinar la aproximación. Esa es un poco la idea que hay detrás del método de elementos finitos. Y para ecuaciones en derivadas parciales que dependen del tiempo, que son las ecuaciones en las que yo trabajo, que si en una ecuación de este estilo, por ejemplo, que aquí tenemos V depende de espacio y tiempo, tenemos condiciones de frontera y condiciones iniciales, lo que haríamos es, un poco la idea de antes, aproximar la solución U con una combinación lineal de funciones de polinomios. En este caso, los coeficientes dependen del tiempo. Entonces, acabamos con un sistema de ecuaciones diferenciales, que también tenemos que discretizar en tiempo. O sea, aquí pasamos de una ecuación espacio-tiempo a un sistema de ecuaciones diferenciales. Y lo que tenemos que hacer es discretizar en tiempo y normalmente se utiliza un método de Euler o Rongecutta o lo que sea. Entonces, a ver si sé cómo esto. Ahí. En este caso, los coeficientes dependen del tiempo. Entonces, para cada paso de tiempo, tenemos un vector de coeficientes, que tenemos que determinar. O sea, por cada paso de tiempo, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y en estos métodos de elementos finitos, con diferencias finitas en tiempo y cosas así, pues normalmente solemos tener bastantes problemas de, en algunos problemas, hay problemas de inestabilidad. Por ejemplo, voy a enseñar una simulación aquí. Esto sería, es una simulación de ondas elásticas en un cubo. Se le llama hit in a jelly. Es como si le golpearas a una gelatina en un costado y ahí se ve cómo se deforma. Y esto es una simulación estable. Pero algunas veces puede ser que la simulación sea inestable si no está bien definido el algoritmo y demás. Entonces, solemos tener a veces cosas de este estilo que son un desastre. Que no es físico. O sea, esto no ocurre. Si le golpeas a una gelatina, no tienes esta solución. Entonces, tenemos que tener cuidado con las matemáticas. Y otro ejemplo de inestabilidades, por ejemplo, esto es una simulación de un problema de advección-difusión. Es una fuente de calor, que es esta de aquí, en un cubo, y se va difundiendo y moviendo. Como si fuese en una chimenea. Como si fuese el humo de algo que se está quemando. Y ese humo se va moviendo. Y aquí vemos que, si utilizamos un método de Galerkin en espacio, obtenemos unas inestabilidades aquí. Que se ven reflejadas en la frontera. Y eso no debería de pasar. Entonces, para evitar estas inestabilidades, hay un método que se llama DPG, que es el del que voy a hablar ahora. Se llama discontinuus Petrov-Galerkin. Lo inventaron el profesor con el que voy a trabajar en Austin, Leszek Denkovich y Diego Palakrishnan, otro investigador de Estados Unidos, hace 10 años. Y funciona muy bien para este tipo de inestabilidades. Y durante esos 10 años han creado una teoría matemática completa sobre este método. Pero no la habían aplicado a la variable temporal. O sea, la habían aplicado para la discretización en espacio o para problemas espacio-tiempo, considerando la variable temporal como una variable espacial más. pero no la habían aplicado solamente a la variable temporal. Y eso es, con esa idea fuimos el verano pasado a Austin, estuve mes y medio trabajando con ellos y eso es de lo que voy a hablar hoy, que son los últimos artículos que hemos publicado. ¿Y cuál es la idea de este método de PG? Pues, si tenemos una formulación variacional, Petrofogal-Erkir, puede ser cualquiera, cualquier problema. Lo que hacemos es, como espacio-test, los elegimos, o sea, las funciones-test van a ser la solución de este otro problema de aquí. O sea, dado un espacio-trial discreto, elegimos un producto interno en el espacio-test y por cada espacio-trial vamos a obtener una función de test que se llama óptima. O sea, se puede demostrar que el espacio óptimo que obtenemos tras resolver este problema por cada función-trial nos va a dar estabilidad. Entonces, para discretizar este problema continuo que tenemos aquí, elegimos un espacio-trial discreto y calculamos el espacio-test óptimo para ese espacio-trial. Esa es la idea un poco general y se puede demostrar que esto nos va a dar estabilidad. Y lo que queríamos era aplicarlo a la variable temporal, o sea, un problema temporal únicamente. Entonces, voy a considerar, para explicar el método, voy a considerar esta ODE de aquí, donde el anda puede ser un número. ¿Y por qué? Pues porque si consideramos una PDE parabólica y discretizamos en espacio, lo que obtenemos es un sistema de ODE de este estilo, ¿no? que es lo que queremos, al final queremos simular PDEs. Entonces, voy a considerar, o sea, voy a explicar el método con esta ODE, pero tenemos que tener en cuenta que este lambda de aquí puede ser una matriz que viene de la discretización en espacio de la ecuación de derivadas parciales. Entonces, primero, el primer paso es definir la formulación variacional que vamos a utilizar del problema y en el método de PG normalmente se utiliza una formulación que se llama ultra-WIC. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esta ecuación de aquí por unas funciones test e integramos por partes. Y al integrar por partes nos quedan los valores de U en la frontera, en 0 y en 1 y el valor en 0 lo sabemos porque es la condición inicial, entonces pasa a la derecha y el valor en 1 no lo sabemos y lo vamos a tratar como una incógnita aparte. Entonces, tenemos que buscar nuestra solución Z que tiene dos componentes tal que satisfaga esta ecuación de aquí. Y luego, se definen los espacios, vamos a aproximar la solución con funciones L2 en tiempo y H1 para las funciones trial con estas normas de aquí. Entonces, primero, para calcular las funciones de base óptimas, ¿sí? Bueno, sigo. Para calcular las funciones de base óptima tenemos que resolver este problema de aquí, donde este producto interno viene definido por la norma esta que hemos definido aquí. Entonces, para cada función trial que tiene dos componentes, UH y UHat, vamos a calcular una función V que es la función de base óptima. Y podemos demostrar que la solución a este problema variacional es este boundary value problem. y la solución es algo así. O sea, para cada función UH y UHat tenemos la función de base óptima dada por esta expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar, o sea, vamos a aproximar la función U con polinomios en tiempo. Entonces, de momento solo vamos a considerar un elemento en tiempo. Entonces, tenemos U0 que es el valor que sabemos y luego tenemos que calcular UH, o sea, el valor en el interior y el UHat que es el valor en uno que normalmente le llamamos la traza. Y este UHat de aquí dentro lo vamos a aproximar con polinomios. Entonces, eso. Si elegimos una base para el espacio trial, para el espacio de polinomios, por ejemplo, si elegimos polinomios constantes para la solución tenemos dos funciones testóptimas. Una que está relacionada con la traza, o sea, cuando este término es cero nos queda esta exponencial de aquí y la otra cuando la traza es cero y tenemos una función constante aquí. O sea, para funciones que son constantes en la solución tenemos dos funciones de base, dos funciones testóptimas que son dos exponenciales y obtendríamos un esquema de este estilo para calcular la solución. Eso para orden cero. Para orden uno tenemos dos funciones de base para el espacio trial, las constantes y las lineales entonces y el término de traza. Entonces, vamos a tener tres funciones de base óptimas, las dos que hemos tenido anteriormente más otra tercera que está relacionada con la lineal y obtenemos un esquema de este estilo para calcular la solución y así yendo paso a paso para orden general si aproximamos la solución con polinomios de orden p lo que vamos a tener es un espacio óptimo de p más un funciones de las cuales están relacionadas con este con esta relación de recurrencia y en general lo que tenemos es un un esquema de este estilo o sea u0 es el valor que sabemos tenemos una ecuación para la traza y un sistema para calcular el interior eso era para un único elemento pero lo que se hace en métodos en tiempo es pues queremos calcular la solución en varios en varios elementos entonces teníamos dos opciones aquí si elegimos una partición en tiempo de este estilo podríamos utilizar o sea aplicar el método dpg en un único elemento calcular el interior y la traza y luego utilizar esa traza de aquí como condición inicial para el siguiente elemento esa era una opción y la otra opción era expresar todo el dpg con esta formulación variacional de aquí que se llama broken y volver a calcular las funciones de base óptimas para esa formulación y en el artículo tenemos demostrado que en realidad los dos puntos de vista son equivalentes obtenemos el mismo método y es este de aquí parece la notación parece un poco horrible pero es bastante fácil de entender en cada elemento sabemos este valor de aquí que es este entonces con la primera ecuación vamos a calcular este valor de aquí estas son las funciones de base óptimas que hemos calculado que son las exponenciales y después con este sistema de aquí que aquí tenemos p más 1 ecuaciones y p más 1 incógnitas calculamos los coeficientes del polinomio en el interior entonces este es el esquema que obtenemos o sea es un dpg based time margin scheme o sea es un método de integración en tiempo que está basado en el dpg no es diferencias finitas está basado en un método variacional y nos dimos cuenta al llegar a este punto que en realidad la primera ecuación ya existía se llama variation of constants formula y es la base de lo que se llaman integradores exponenciales o sea esos integradores ya existían y ahí pues vimos la equivalencia entre los dos métodos entonces demostramos que el dpg para las para las trazas es equivalente a un integrador exponencial recuerdo que la traza es este valor que está aquí y aparte hemos conseguido una expresión adicional para aproximar la solución en el interior de los elementos eso no se encuentra en los integradores exponenciales eso sería una contribución nueva y luego esto comentar también que aquí todavía tenemos que integrar esto numéricamente entonces lo que hacen los integradores exponenciales es proyectar esta fuente de aquí utilizando polinomios de Lagrange entonces obtienen una una fórmula de cuadratura de este estilo donde donde los pesos son las exponenciales son integrales de las exponenciales y multiplicado por por los polinomios y luego estos pesos estos pesos de aquí lo que hacen es expresarlos como como con las funciones que les llaman phi functions o sea tienen estas funciones phi que les llaman que satisfacen esta ecuación de recurrencia entonces el método que les queda lo escriben en función de estas funciones y nos dimos cuenta que en realidad nuestras funciones de base óptimas están muy relacionadas con estas funciones phi que son como la base de los integradores exponenciales y bueno esta es la la relación que la demostración está en el artículo también y por qué utilizamos estas funciones phi pues nos dimos cuenta que que teníamos un método basado en dpg ¿no? en las que utilizamos funciones de test que son exponenciales pero en nuestro caso estamos interesados cuando lambda es una matriz entonces teníamos la exponencial de una matriz y no sabíamos cómo cómo aproximar eso entonces nos leímos todo sobre integradores exponenciales y escribimos nuestro método en función de estas funciones porque hay un montón de software software libre que nos podemos descargar para aproximar estas funciones phi entonces esta relación la hacemos únicamente para poder utilizar los códigos de ellos porque es toda una ciencia o sea es esto de aproximar exponenciales de funciones es toda otra línea de investigación que lleva muchísimos años y en realidad hasta ahora se pensaban que los métodos exponenciales eran muy caros o sea eran muy caros porque al final por definición la exponencial de una matriz es esta serie infinita y da igual que la matriz A sea esparza o sea que tenga muchos ceros que la exponencial siempre va a ser una por definición siempre va a ser una matriz densa entonces eso en un ordenador ocupa un montón de espacio entonces eran se consideraban métodos muy caros pero en los últimos años se han desarrollado otros otros códigos que en vez de en vez de aproximar la exponencial de la matriz lo que hacen es aproximar la acción de la exponencial contra un vector que es exactamente lo que tenemos en nuestro método entonces aquí solamente son multiplicaciones de matrices contra vectores que son vectores y es mucho más barato que aproximar la matriz entera y aquí hay un catálogo que es de este año de marzo de este año donde explica un montón de software que hay libre para aproximar estas funciones y pone que cada vez salen más o sea que es bastante moderno esto y ahora voy a explicar algunos ejemplos de simulaciones por ejemplo para el problema parabólico si tenemos esta ODE de aquí este es un problema sin espacio solamente un problema temporal sabemos la solución exacta con estos datos de aquí y aquí vemos que la línea roja es la solución analítica y lo azul es la solución que obtenemos nosotros con el DPG entonces aquí los puntos serían las trazas estos puntos de aquí que eso es lo que obtenemos con el integrador exponencial que ya existía pero aparte obtenemos la aproximación en los interiores y este es el caso para cuando elegimos el espacio trial con funciones que son constantes en tiempo entonces esto es lo que obtendríamos si obtenemos o sea si elegimos funciones que son lineales en tiempo esta es la aproximación que tenemos y también podemos utilizar pues cuadráticas y así entonces esto es por ejemplo para cuadráticas y vemos que aparte de las de las trazas pues aproxima muy bien los interiores nuestro método y como tenemos la solución analítica de este problema pues podemos medir el error de la simulación que eso es lo que lo que hacemos en general y tenemos que ver que el error converge que el error converge a cero cuando cuando aumentamos los elementos o sea los degrees of freedom son el número de incógnitas que tenemos entonces aquí esta sería la convergencia para para constantes para lineales y para cuadráticos si vemos que pues que obtenemos la convergencia que esperábamos y por ejemplo un problema uno de en espacio más tiempo que es un problema de difusión en este caso esta es la solución analítica o sea es una exponencial en tiempo más multiplicada por un seno y esta es la la solución que tenemos con el dpg aquí las trazas ya no son puntos ya son ya son líneas porque tenemos en la variable espacial entonces esta sería la condición inicial que la sabemos esta sería la traza y esta sería el interior en este caso en el interior tenemos constantes en tiempo esta es la variable temporal y vemos que cuando partimos en más elementos pues va convergiendo a la solución analítica y esto sería para para constantes en tiempo aquí tenemos para lineales aquí tenemos la condición inicial la traza y aquí no se se ve muy bien pero esto es una función lineal en la dimensión temporal y esto sería para funciones cuadráticas donde vemos que ya con funciones cuadráticas pues ya sé que lo aproximamos bien y esta es la convergencia también para para uno de espacio más tiempo y este es un problema un poquito más complicado se llama el problema de Erickson Johnson es un problema clásico de advección difusión en el que tenemos la solución analítica que sería esta de aquí y cuando cuando el tiempo tiende a infinito lo que obtenemos es una una solución que tiene un gradiente muy fuerte en uno de los extremos ahora lo vamos a ver en la simulación y bueno esto sería la fuente y estas son las condiciones de contorno e iniciales y esto es lo que lo que obtenemos por ejemplo aquí sería la la condición inicial todo esto de aquí y vemos que tiende a una solución que tiene un gradiente muy fuerte en esta esquina y vemos en este caso que la convergencia llega a un punto en el que es constante y eso es porque tenemos fijado la discretización en espacio entonces eso ya tiene un error y hay un punto en el que ya es ese error es importante entonces como que se estabiliza y por último también no he explicado como aplicamos esto a ondas pero tenemos sería el último paper y tenemos varias simulaciones y bueno voy a explicarlo esta sería por ejemplo la ecuación de ondas en una dimensión en la que sabemos la la solución analítica y sería algo así o sea esto sería para para funciones constantes en tiempo entonces los puntitos son las trazas que es lo que obtenemos con el integrador exponencial y estas rayitas de aquí son los interiores que en el caso de constantes pues no hay mucha no conseguimos mucho la verdad pero esta sería la solución y esa sería la velocidad porque en la ecuación de ondas tenemos u y v y esto sería para constantes aquí vemos que para lineales ya se consigue algo más para la solución y para la velocidad y y en este caso sería para cuadráticos entonces vemos que solamente con el integrador exponencial obtendríamos estos puntos los puntos las trazas y vemos que con nuestro método de PG lo que hacemos es representar muy bien la onda utilizando esos puntos que es la nueva contribución y aquí vemos la convergencia también para constantes lineales cuadráticos y cúbicos y otra otro ejemplo que también sería la ecuación de ondas 1D más tiempo lineal que también sabemos la solución exacta o sea es tenemos un coseno en tiempo y un seno en espacio y esta sería la solución para u y v para p igual a 0 para p igual a 1 y p igual a 2 y otra vez si medimos la convergencia obtenemos esto y por la misma razón cuando el error en espacio es importante empieza a ser importante pues se estabiliza y ya un problema es un pelín más complicado es que aquí tenemos una onda en 1 de más tiempo que en la que la velocidad es discontinua entonces tenemos una onda que se propaga hacia la izquierda hacia la derecha tenemos condiciones de Dirichlet que son 0 entonces las ondas rebotan y a partir de aquí la velocidad cambia o sea esta va más rápido que esta y esta sería la solución y esta la velocidad y por último otro ejemplo de 2D más tiempo de una onda que también tenemos una velocidad de onda discontinua y una condición inicial que es como una función gaussiana y esta sería la simulación pues tenemos como una condición inicial que se va propagando y rebota también en las esquinas y a partir de aquí la onda pues va más despacio como que se difunde y esa sería la velocidad o sea la solución y esa sería la velocidad y bueno estos son todos los resultados que tengo para el problema parabólico y el hiperbólico y en realidad son resultados preliminares porque esto nos ha abierto como otra una línea de investigación muy amplia en la que voy a estar trabajando dos años en Amsting creo que voy a seguir con esto y bueno estos son el posible trabajo futuro que voy a hacer allí por una parte porque lo que hemos hecho en realidad es conectar dos áreas de investigación el DPG y los integradores exponenciales entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de una teoría en la otra entonces en el DPG hay una cosa que se llama representación del error que se puede utilizar para hacer adaptatividad y adaptatividad es elegir elementos más pequeños en una zona o en otra y entonces podemos utilizar esa representación del error del DPG en integradores exponenciales que hasta ahora nos ha hecho luego otra opción también sería combinar el DPG en tiempo que es lo que tenemos con el DPG en espacio también podríamos hacer adaptatividad espacio-tiempo y goal-orientated adaptivity que es un tipo de adaptatividad en el que es interesante refinar muy bien el mallado en una zona muy concreta eso es otra teoría distinta que también está ligada al DPG entonces lo podemos utilizar para los integradores exponenciales y por último aunque esto ya es más difícil sería extender toda esta teoría a problemas no lineales porque en general los integradores exponenciales se aplican a problemas no lineales y ya esto es todo gracias no sé si ha acabado muy pronto perfecto muchísimas gracias a Judith y veo que José ya se ha activado el micro a lo mejor se tiene que hacer una pregunta no bueno yo das turno de preguntas bueno primero los demás si alguien quiere hacer una pregunta ya luego si no pregunto yo bueno pues bueno si no hay nadie que quiera hacer una pregunta bueno yo tengo una pregunta simplemente de si este método lo habéis lo habéis aplicado o se puede aplicar a mecánica de fluidos como ecuación de Navier Stokes o esto es más complicado es más complicado porque Navier Stokes es no lineal pero tendríamos que extender la teoría a fluidos que es bastante bastante complicada yo de un momento solo he trabajado con cosas lineales pero sí que nos gustaría en un futuro lo que no sé es cuánto tiempo nos puede llevar porque puede ser fácil o puede ser infinito no sé está claro está claro sí sí pero esos son esos son los problemas interesantes pero a ver esto es vale gracias a ti oye una pregunta José María amigo una pregunta que te surge cuando a raíz del ejemplo este de la gelatina que has presentado en el caso del contorno depende del tiempo es decir si aparte del problema este método se puede también aplicar ¿me puede repetir la pregunta por favor? en el caso de que el contorno físico sea parte del problema como en un problema de contorno libre esta metodología también se puede aplicar o no sí yo creo que sí ¿lo habéis hecho? pues en algún problema en el que me estás diciendo si el contorno depende del tiempo sí problema de contorno libre por ejemplo sí déjame mirar una cosa como este de aquí a ver aquí tengo una condición de frontera que depende del tiempo funciona exactamente igual sí 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 eso es muy bien muchas gracias a ti sí porque eso entraría ya entraría dentro de la teoría de elementos finitos de cómo discretizar ese tipo de contornos y sí sí que se puede bueno pues vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta más y si no agradezco mucho ayudéis su presencia aquí pues te despedimos y nada a ver si a la vuelta te pasas por el cío te pasas por el che muchas gracias muy bien gracias gracias Judith buen viaje gracias hasta luego gracias gracias gracias